Me imagino que todos vosotros conoceréis el proyecto de Ripple, la moneda XRP, la blockchain, absolutamente todo relacionado con esta moneda y sobre todo y lo más importante el problema que tuvo esta moneda durante el año 2020 y es que fue demandada por la SEC que es básicamente la organización encargada en Estados Unidos de privar por la salud y el dinero de la gente. Y básicamente les habían demandado por haber efectuado una venta no autorizada por 1.300 millones de dólares en valores financieros. Según el regulador, la ICO que Ripple había realizado de forma paulatina desde 2013 era equiparable a una OPV, es decir, como cuando una empresa sale a bolsa. Y es que desde entonces la moneda de Ripple ha ido teniendo ciertos problemas, por supuesto al final pierde un poco la confianza del inversor, pero ahora mismo es muy posible que se acerque ese final de la demanda contra la SEC y que finalmente ganen el juicio. Es cierto que no os traigo esta moneda al canal de normal, es una moneda que yo he comprado desde, literalmente ha sido de mis primeras compras en Spot y como sé que no me vais a creer, me vais a decir, Vlad, pero tú nunca has comprado Ripple, no mientas ahora, no digas que por el FOMO de YouTube, últimamente estoy viendo muchísimos vídeos de Ripple en YouTube, aunque siempre ha tenido una comunidad muy grande esta moneda. Justo podéis ver en estos momentos en pantalla mi página de Kraken, aquí tenéis mi nombre, y una compra que se hizo durante el año 2018, en este caso el 23 de enero, una compra de Ripple de 168 Ripple. Por aquel entonces yo era menor de edad, si no recuerdo mal, y justo fue una compra que se hizo, no sé si más o menos por aquí, mientras la moneda de Ripple estaba aproximadamente sobre el dólar. He comentado esta anécdota varias veces, y es que yo con Ripple tengo una relación de amor-odio porque me gusta mucho el proyecto, pienso que el día de mañana será una de las monedas más holdeadas en el mundo cripto, junto a Ethereum, Bitcoin y proyectos que realmente aporten valor a la comunidad, no tonterías como Pepe, pero al final yo compré, o al menos, como podéis ver en la gráfica, compré en un mal momento. De hecho, si en lugar de Ripple, en aquella época, mientras Ethereum cotizaba sobre los 400, 500 dólares, y hubiese sido capaz de haber comprado medio Ethereum, me hubiese coronado, hubiese sacado un profit en spot de al menos un por 10, o al menos, no un por 10, sino que un por 5, con una compra de unos 200 dólares, fácilmente hubiese hecho mil dólares, viendo que Ethereum llegó, en este caso, casi a los 5.000 dólares, y estoy siendo altamente positivo, es decir, solamente con que Ethereum hubiese llegado a los 2.000 dólares, yo me coronaba. Pero no fue el caso, sino que compré Ripple, y desde entonces, todo se desmoronó, todo se fue a la baja, y pues, las cosas no salieron como al menos yo pensaba en aquella época. En este vídeo no vamos a hablar con detalles acerca del juicio, ni ninguna novedad, actualización, sobre todo lo que le está ocurriendo a la moneda, simplemente quería enseñaros un poco el proyecto, que lo veáis con vuestros propios ojos, y que luego en comentarios me deis vuestra opinión, qué pensáis acerca de esta moneda, si pensáis realmente que puede tener ciertas subidas, o al menos, más o menos, para darme vuestra opinión acerca del proyecto de Ripple, y si, a pesar de que sea muy ambicioso, creéis que el día de mañana, al menos, pueda llegar de nuevo a un dólar o dos dólares. También he de decir que he visto comentarios y vídeos muy absurdos en internet, en los que Ripple va a llegar a 500 dólares, 1.000 dólares, por favor, no sé cómo decirlo, solamente hay que multiplicar, y veréis que en la vida Ripple va a llegar a esos precios, pero nosotros debemos ser realistas, está bien ser optimista y pensar que alguna monedilla pueda hacerse X cantidad de dinero, pero por favor, solamente hay que calcular Market Cap por precio de moneda, entonces veréis que son precios a los que nunca va a llegar esta moneda. Así que en este caso tenemos a Ripple, estáis viendo algunas métricas sencillas, se encuentra en la sexta posición de CoinMarketCap, precio de la moneda 0,48 dólares Market Cap, 25.000 millones de dólares, el volumen en las últimas 24 horas ha subido casi un 100%, lo cual es una auténtica barbaridad, unos 800 millones de dólares se mueven ahora en Ripple cada 24 horas, y tenemos prácticamente la mitad de las monedas en circulación, el resto, ya sabéis, como cualquier moneda, se van dando poco a poco, se liberan en este caso progresivamente, así que es algo de lo cual no deberíamos preocuparnos en el corto plazo. Aquí tenemos unas métricas donde nos enseñan que las ballenas cripto están acumulando Ripple, y como no, para ver si realmente esto era real, así es, es verídico, las ballenas están acumulando muchísima cantidad de Ripple. Os voy a explicar este gráfico de forma muy sencilla, en las líneas estas verdes lo que estáis viendo es el precio de Ripple, donde podéis ver que justo aquí llegó casi a los 0,6 dólares, aquí estáis viendo toda la caída que tuvo después, la acumulación sobre el nivel de los 0,4, y posteriormente, ahora mismo que nos encontramos sobre los 0,48. Y a pesar de esta línea, podemos ver otra roja de aquí. ¿Qué significa esta línea roja? Es la cantidad total de holders de Ripple, es decir, cada vez más gente está acumulando esta moneda para el largo plazo. No son acumulaciones de ballenas, sino que son cantidad de billeteras. Por lo tanto, estamos viendo que está creciendo progresivamente, a pesar de que el precio esté yendo a la baja. De hecho, cuando, en general, el precio tiene un pico y posteriormente suele tener una corrección, es porque las ballenas, o al menos los holders, en ese momento se están deshaciendo de sus posiciones para comprar cuando haya un dip de nuevo. Pero no es el caso de Ripple, sino que estáis viendo que está habiendo una subida progresiva. Aparte de estos datos, tenemos otro más, donde nos comentan que durante el 30 de abril y el 26 de mayo, se agregaron 290 millones de monedas XRP a los saldos de los monederos de estas ballenas. Al valor del mercado actual, de 0,47 dólares, la nueva inversión realizada por las ballenas, este mes tiene un valor aproximado de 136 millones de dólares. Estáis viendo en la imagen actual la gráfica de Ripple en una temporalidad diaria. Ripple es una moneda que yo sí, personalmente, he estado operando alguna vez en Spot. De hecho, hemos hecho alguna que otra compra en Spot de esta moneda. Para Spot funciona muy bien y también suele funcionar bastante bien para futuros. Esto no es una recomendación de inversión, simplemente os estoy diciendo cómo se mueve la moneda para hacer ciertas compras y ventas en Spot. Y la verdad que funciona bastante bien, tiene movimientos bastante normalillos, no suele liquidar, la gran mayoría de veces no suele liquidar, ¿vale? Obviamente tenemos excepciones y excepciones, pero simplemente es para que veáis un poco la idea que yo tengo con esta moneda. Tal y como estáis comprobando en esta imagen, desde 2021, cuando llegamos aproximadamente a 1,9 dólares y después de tener un movimiento tan agresivo a la baja, se empezó a formar una resistencia en una línea de tendencia que está dibujada desde el máximo anterior, el previo y posteriormente el que tuvimos en marzo de 2022, donde se acumuló una gran zona de ventas. A partir de ese momento, Ripple, si os fijáis, no ha tenido realmente un desempeño muy grande. De hecho, cuando todo el mercado subió el verano pasado, que más o menos fue aproximadamente sobre estos niveles, Ripple realmente no tuvo mucha fuerza. Y si nos fijamos en la gráfica, realmente, y la podemos comparar con el gráfico de Ethereum incluso, para que más o menos veáis lo que hizo en verano del año pasado, que subió aproximadamente desde los 850 dólares hasta prácticamente los 2.000 dólares, lo cual supone una subida de un 100%, Ripple realmente no destacó demasiado en estas subidas de mercado. De hecho, más o menos cuando subió Ethereum, Ripple solamente tuvo un movimiento desde los 0,3 dólares hasta los 0,4 dólares, que no supone una subida en spot ni de 1x2, sino que fue simplemente una subida de un 40% en spot. Por tanto, estamos viendo que ahora mismo esta moneda está siendo mucho más débil que otras en el mercado, que tienen realmente subidas mucho más agresivas. Otro dato muy curioso es que os fijéis en el volumen que se mueve, sobre todo en diciembre de 2021, perdón, bueno, sí, a finales de 2020, comienzos de 2021, y veréis que realmente el volumen es muy grande, y ahora mismo está descendiendo de una forma muy agresiva. Por lo tanto, no están habiendo movimientos muy bruscos con Ripple. Esto me hace pensar en algo bastante sencillo, y es que seguramente esté en una zona de acumulación en todo este rango. Por lo que mi recomendación, siempre que estéis en un rango, es bastante simple. Se compra sobre la zona baja, esta es la zona de demanda, sobre los 0,3 dólares, y sobre la zona de los 0,56, estáis viendo que se está formando una resistencia bastante importante, ¿no? Por tanto, ¿qué sabemos en estos momentos con Ripple? Sabemos que los 0,56, por ahora, es un movimiento, una zona que se ha tocado bastantes veces, y que por ahora no puede superar. Esto nos da dos posibles opciones. En primer lugar, es una zona donde se toma beneficios, y la gente vende posiciones, cierra operaciones en long, y se espera que el mercado caiga de nuevo, y posteriormente, cuando cae a la zona de los 0,3, 0,35, 0,4, vuelve a comenzar de nuevo a acumular posiciones en long, o compras en spot de Ripple. ¿Qué pienso yo que puede llegar a hacer esta moneda el día de mañana? Imaginaos, supongamos que de repente se acaba el juicio con la SEC, y Ripple tiene una subida muy, muy potente. ¿Cuáles serían los niveles a vigilar para esa subida? Al menos para tomar beneficios. Para mí, un nivel bastante interesante sería el nivel de los 0,9 dólares, por lo que, si de alguna forma Ripple sea capaz de llegar a los 0,9, 0,8, yo personalmente tomaría beneficios sobre esos niveles. Para comprar, realmente, creo que es muy simple. Simplemente, pues, viendo un poco la gráfica, sabemos que Ripple no debería bajar de estos niveles, ¿no? Es decir, viendo un poco la gráfica, sabemos que después de toda esta acumulación de aquí, sobre la zona de los 0,27, 0,3, joder, pues, yo creo que es bastante simple, y sabemos que es una zona muy importante de demanda. Por lo tanto, una compra sobre los 0,3, 0,35. Ventas, pues, está claro que el nivel 0,56, 0,6, es una zona de resistencia muy importante, por lo que yo, si quiero ir un poco más a corto plazo, tomaría beneficios sobre esos niveles. Si lo que realmente quiero es que el día de mañana acabe el juicio con la SEC, vigilaría el nivel 0,9, y ya, si quiero dejar, en este caso, Ripple a largo plazo, a ver qué puede ocurrir, pues, está claro que las únicas resistencias que tenemos son los máximos anteriores. Chicos, si os ha gustado este vídeo, queréis seguir recibiendo actualizaciones de Ripple, ver cómo avanza con el juicio contra la SEC, últimas noticias, ver un poco más en profundidad del análisis técnico acerca de esta moneda, puntos de compra, puntos de venta, un posible EXTEL mejor organizado, os recuerdo que le deis un pedazo de like a este vídeo, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!